Es correcto, no solamente hay que tomar los manguitos bajos ahí, también los valientes van a la guerra, Marial Espinosa. Estará ahí, sin embargo, el golpe por golpe, el intercambio sabroso es el que le gusta a Armando Apple, sus últimas dos peleas contra Leiva, fueron auténticas guerras. Y lo que es cierto, Tonga, te habrá tocado escucharlo, también saberlo. Si viene un peleador de Tijuana con dos o tres derrotas, olvídate que ese tipo viene dispuesto a la guerra. Sí, sí, es durísimo, pero Iper no se queda atrás. Por un tema de estadística, de los nueve knockouts del Pac-Man, siete fueron los dos primeros rounds. Uno diría, bueno, va a tratar de salir, a esperarlo, a estudiarlo, no, salió con todo. Y ya lo está comentando muy bien con ese ganchito corto de izquierda. Sí, le está encontrando el timing cuando entra Pac-Man con ese jab tímido y justamente implementa ese voladito. Ahí a ver quién puede imponer las condiciones. Y como es costumbre, nos olvidamos del round de estudio en este boxeo mexicano. Bueno, desde ya tratando de imponer las condiciones a Apple, principalmente con ese jab de mano izquierda. Y sabes qué también, Chava, el Pac-Man... Oh, cuidado, lo lastimó, lo lastimó, le metió tremendo gancho ahí al parietal izquierdo y Apple estaba en problemas, ¿eh? Se alcanzó a amarrar, pero le está fallando un remo ahí todo el reino a Apple. Excelente trabajo, otra vez con la mano izquierda. Es lo que decíamos, el Pac-Man es peligrosísimo en los dos primeros rounds de la pelea. Salió a intercambiar a Apple y ahora lo está pagando caro. Lo conectó bien con esa mano izquierda. Y está sentido Apple porque está abrazando, no estaba haciendo bien las cosas, pero el poder en la mano del Pac-Man lo resintió. Es correcto y lo abrazó, ni la novia abraza así al Pac-Man. Arnulfo, tremendo, se va la lona ahora. No quieras morir a besos y matas apuñaladas. Lastimaron a Apple, le dio tiempo de recuperarse y casi al finalizar el primero, se va Arnulfo, Salvador, a la lona. Todo listo, se acaba el primero y el drama. Y lo habíamos dicho, cuando más oscuro estás porque va a amanecer. Regresó y mandó a la lona ahí al Pac-Man, Salvador, de manera salvaje y brutal. Se quejaba de un golpe en la nuca ahí Arnulfo, Salvador, que fue el motivo de su caída. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa, señor referee? Mariela Espinosa, ¿cómo estuvo tu tarjeta en el primero? Se iba a robar Salvador el round cuando llegó la caída por parte de Apple. 10 para el boxeador local, 8 para el Pac-Man. Lo agarró el fantasmita, el Pac-Man. Al final del round se distrajo, capaz que lo agarró un poco mal parado. Un golpe que también estuvo cerca de la nuca, pero lo lleva la lona y le da el round. No se veía lastimado el Pac-Man y sí se quejaba, ¿no? Que había llegado un poquito atrás ese volado que terminó por sacarlo de equilibrio. Es correcto, de cualquier forma empezó dramático y electrizante. Este play tocó Estelar, soltando de nueva cuenta las manos a Armando Apple, que vaya susto que le metieron. Lo pusieron en piernas tambaleantes y alcanzó por ahí a abrazarlo. Trabaja tu recto ahora a tronco, dijo. ¡Ese! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Muchas gracias, tenemos cuenta. El chavo de izquierda de Apple, pero no veía venir el gancho. Ese que le está poniendo mejor. Lo que no pudo conectar de forma contundente Apple fue el recto derecha. Y era lo que le pedían en la esquina. ¡Lámbaga tu pierda! ¡Lámbaga tu izquierda! Apple no ha querido comprometerse a la pelea en la corta distancia. En cuanto disminuye el rango de pelea, se abraza. Es correcto. Y no deja de meter la derecha ahí en cortito el Pac-Man Salvador. Aprovecha cuando mete un poco la cintura, que mete la frente. ¡Ese! Empieza a conectarle con el ganchito de mano derecha. Ahora cambió fue el Opper primero y el gancho. Gracias por la sintonía para Marcelo y Julio Muñoz allá en Chile. Para Andrés Rambo en Chubut. También para Julio César Caudillo. La pelea y creche en este reino. Ese Opper, ¿sabes qué? Parece que no está bien parado el Pac-Man, porque los golpes llegan y lo sacan mucho de balanza. Este volado izquierdo otra vez lo tambaleó. Es correcto. Y bueno, ya se lo hemos dicho. Mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes y el martes también. Y con esos volados queda muy expuesto. El Pac-Man, vamos a ver si lo puede conectar con el Aper, como ya lo hizo y lo conecta bien con la mano derecha ahora. Y este está aprovechando cualquier centímetro de ventaja que le dan ahí a Apple. Lo aprovecha muy bien en la zona blandas. Atacando a dos manos. También tremendo Opper. ¡Uy! Tremendo pivoteo. También hacia el lado izquierdo para quedar fuera del rango de ataque del Pac-Man y seguir atacando con su lado de poder, con derecho. Se acabó el asalto y nosotros venimos en ESPN o CAU. Se están enfrentando a Armando Apple en contra de Arnulfo, el Pac-Man Salvador. Mariela Espinosa, ¿cómo estuvo tu tarjeta en el segundo? Buenos destellos de ambos lados, pero la precisión y la constancia fue de Apple que creció más conforme el round fue finalizando. Ahí está la tarjeta, 20-17 entonces para el peleador local. El Pac-Man Salvador, entre regaños y motivaciones, ahí lo atendían en la esquina a Tonga Reino. Sí, fue claro su entrenador tratando de despertarlo, pero se lo nota lastimado al Pac-Man y eso le abre más espacios a Apple. Ya no reacciona de la misma forma Arnulfo Salvador, entra bien con el jab Apple y me imagino que la pelea se va a empezar a inclinar para su lado. Ahí el Jíbaro Pérez reclamando fuerte al referee que les pedía tener más cuidado con las cabezas. Específicamente para el Pac-Man Salvador. Ahora bien, metía bien ese ganchito de mano derecha en corto, de nueva cuenta. Le pidieron soltar más las manos a ver si puede lograrlo. Lo que es cierto es lo que decía el Tonga. Abrir un poco más las manos significa también correr otros riesgos. Apple al finalizar el episodio se estaba poniendo más creativo con los giros, con los ángulos y eso saca a Salvador del plan de pelea que es tirar manos, como le decían en su esquina. Es algo que tiene que seguir haciendo Apple para tener el dominio del ring. Y el tirar con potencia y errar como lo está haciendo el Pac-Man cansa muchísimo. Uy, ahí está una cachetadita. Y el que está aprovechando bien esas oportunidades es Apple, el peleador local. Actuó sólido también, feroz en los intercambios. Trata de no dejar golpes sin respuesta al Pac-Man. Se va en banda el peleador tijuanense. Recibe a las zonas blandas pero no deja de presionar. Muy tímido el Pac-Man, ya con las combinaciones. Solo un jab no se está dejando ir, como justamente le piden en su esquina y como hizo en el round anterior. Bueno, el óper de mano derecha por parte de Apple. Excelente trabajo con su cintura, con el pivoteo, como busca el ángulo para después tirar su combinación de a veces uno o tres golpes. Excelente trabajo de Apple, Mr. Bean. Es correcto. Con un boxeador que se mueve en línea recta, girar, es Kriptonita. Sí, recorre bien. Muchas veces con mucha elegancia este Armando Apple. El ensogado allá en la arena La Paz. Se va a acabar este tercer capítulo. Trata de lastimarlo en las zonas blandas el Pac-Man, pero no lo logra. Nosotros venimos con más en ESPN Ocau. Listo, listo. Llegando prácticamente al ecuador del combate. Cuarto episodio entre Armando Apple. Usted lo ve ahí en el pantalocillo en color rojo. Del otro lado, Arnulfo, el Pac-Man, salvador. Con los colores del Pac-Man. La bandera de Filipinas. Eres de Tijuana y demás. Estimada Mariali, ¿cómo estuvo tu tarjeta en el anterior? Creciendo Apple, muy buen trabajo recorriendo el ring. Dándole la vuelta al Pac-Man 10 a 9. 30 a 26 después de tres episodios. Tratando de buscar el golpe que cambia el rumbo del combate, pero hasta ahora se ve difícil, Tonga Reino. Es muy difícil porque cuando quiere, Apple toma la iniciativa. Cuando quiere, lo contraataca muy bien. Está haciendo un excelente trabajo con el juego de piernas, como dijo Mariali, dándole la vuelta a Salvador. Hasta ahora, haciendo lo mejor Apple. Tuvo un sustito ahí en el primero, pero reaccionó bien y al final terminó mandando la lona al Tijuanaense en el primer capítulo. Se vuelve a ir en banda el Pac-Man Salvador. Salvador queja otra vez del Jíbaro Pérez en la esquina del Pac-Man Salvador. Se queja de golpe en la nuca. Sí, también es que el Pac-Man se agacha mucho, ¿no? Cuando quiere entrar y al cortar la distancia, pues quedan en mala posición. Sin embargo, creo que el combate ha transcurrido dentro de los límites, ¿no? Ha transcurrido bien porque Apple busca la distancia media y la larga. Sí, es correcto. Quizás el golpe más controversial fue el de la caída. Sí. Que se gira, ¿no? En ese momento el Pac-Man Salvador llega al gancho de mano izquierda y se va la lona por ahí el Tijuanaense. Y que la mano llega por atrás del oído, ¿no? Está muy en el límite entre ser un golpe detrás de la cabeza y un golpe legal. Le mete el Pac-Man Salvador la cabeza. Y ahora sí lo regaña el referee. Bueno, ya la esquina del Pac-Man Salvador más que enojada. Bien, conectando con mayor elegancia, con mayor eficacia este Armando Apple. No se precipita, Mariales lo hace elegante, mueve la cintura, mueve bien los pies, conecta, se sale. Y no se mete a la zona de fuego, ahí donde el Pac-Man Salvador puede ser peligroso. Sí, ahí en el intercambio dice, no gracias, lo mío en este combate es tirar dos golpes, darle la vuelta al ring. Cosa distinta que hizo en su último combate, que literal era palo por palo. Entonces, esto habla bien del boxeador que tiene herramientas Apple para explotar. Y también ganó un confianza porque en un momento... Uy, eso sí llegó atrás. Eso sí estuvo atrás. No se le dio el completo, ¿no? O sea... A ver, ¿qué pasó al referee? ¿Le falta autoridad, señor referee, o qué? Se iba a tomar tiempo Apple y el referee indicó que siguieran. Bueno, ahí llegó el ganchito fuerte de mano izquierda y el Pac-Man Salvador tira el doble óper de mano derecha. Recibe lo suyo también. Castigo a la zona hepática por parte de Apple. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cierra, cierra! Se acaba el asalto y nosotros venimos con más. ¡Vámonos! ¡No se pierda! De regreso con ustedes, listos ya para el quinto episodio. ¡Uy! ¡A ver, chicos! ...el si va de una pelea bonita, decente, limpia. finalizar el round, pero Apple fue más constante, movimiento elegante, bonito y precisión en el golpeo, 10 para Apple, 9 para Salvador 40-35 está la cosa Bueno, te va a quedar a deber puntos por ahí el Pac-Man Salvador si continuamos de esta manera, bien Apple con esa mano derecha, dicen que al zurdo Tonga se le gana con la mano derecha y ahora lo está haciendo de esa manera precisamente el peleador paseño Salió con todo Apple en el primer round, por momentos el Pac-Man lo tuvo lastimado, pero después fue ganando en confianza, creo que de esa caída al final del round, legal o no le dio confianza a Apple que fue mejorando a medida que van pasando los minutos, ahora tiene que empezar a tirar todo le pedían al Pac-Man que trate de finalizar sus combinaciones al cuerpo quizás es otra opción para ver si lo puede encontrar, porque a la cabeza no ha podido Justamente lo está intentando de esa manera el Pac-Man Salvador que ahora lo pone contra las cuerdas Armando Apple remate en el pecho remate en el pecho el peleador que solamente ha caído contra Jonathan Najera y contra Arturo Segundo de ahí afuera solo victorias para Apple está haciendo bien este round Salvador y también Apple está dejando de hacer los giros, no es solamente caminar en laterales, sino hacer giros, cambiar el ángulo, no lo hemos visto en este round y es ahí que Salvador ha podido capitalizar sí, quedándose además mucho tiempo contra las cuerdas aceptando ese castigo a las zonas blandas que está ejecutando de buena manera el Pac-Man bien, el cruzado de mano derecha de Apple para responder tenemos pleito de cabina telefónica Tonga Reino pero tanto castigó abajo que le obligó a bajar la guardia a Apple y por eso encuentra algún golpe también a la cabeza mejoró en este round el Pac-Man uy, cuidadito con el volado responde la fanaticada ya en La Paz para alentar al suyo quedan pocos segundos ya en este quinto episodio tremendo, tremendo bueno, el ópera ahí de Apple para responder en el toma y dame a ver si puede robar el show ahora sí la pelea está electrizante la arena de La Paz usando de este pleito ahí el Jíbaro señalando a Camilo Romero lo que está pasando gran pelea me encantó sobre todo en sus últimos instantes el último minuto Tonga de toma y dame aquí en Nies Pieno Caos ninguno dio un paso atrás vamos a escuchar el Jíbaro le decía el Jíbaro te paro la pelea si no saque el carácter te preparas para pelear seis rounds ocho rounds diez rounds no no te puede cansar él te más cansado que tú él te más cansado que tú hace el trabajo lo que te estoy diciendo él te más tiene que trabajar más abajo el demás tiene que lo tienes a la cara el pecho y abajo al estómago lo estáis muerto pero tienes que dejar el aire cada entrenador sabe cómo tocar los botones de su peleador para activarlo es tuyo es tuyo nomás tienes que cerrar tremendo estamos de vuelta la pelea se está poniendo color de hormiga e increchendo aún más Mariel Espinosa cómo tuvo tu tarjeta en el anterior el round se lo robó Salvador Apple dejó fuera los giros los ángulos y Salvador hacia enfrente con más volumen de golpeo y ahora dispuestos al todo o nada te vas o me voy y volvió a ser el mismo Apple del principio lo que nos marcaba Mariale que mantiene o la distancia o tratando de abrazar cuando está en la corta y hoy le damos ya la bienvenida a todos nuestros amigos del norte de la región latinoamericana que se van sumando a esta cartelera de ESPN Ocao después del triunfo de Miss Bravos de Atlanta 9-6 sobre los Mets de Nueva York bienvenidos todos a este gran combate que nos están regalando Armando Apple y también el Pacman Salvador en compañía de Mariale Espinosa lo tiene lastimado Mariale Espinosa por ahí el Pacman a Apple con tremendos ganchos de mano derecha le tiemblan las piernitas a Apple quiso girar y ahí se encontró con la mano de Salvador y no le queda otra chava que estar aquí al tú por tú en la corta intercambiando golpes y hoy nos acompaña en Galán a esta transmisión nuestro amigo y compañero Tonga Reino y esto Tonga Reino se está convirtiendo en una sucursal del manicomio decímelo chava que lo estoy esperando pleitos de cabina telefónica tremendo round entre Salvador y Apple que no dan un paso atrás ahora sí dejó el puño tremendo el gancho de izquierda por parte de Apple espectacular vaya manera de competir pleito coestelar aún tendremos una pelea eliminatoria para disputar un campeonato del mundo en la estrada pero hoy cuidado se están dando con todo estos dos jóvenes mexicanos de Tijuana el Pac-Man Salvador usted lo ve ahí con el Pac-Man en la parte frontal del calzoncillo del otro lado Apple que va hacia atrás en color rojo el peleador de La Paz Baja California sufriendo por momentos espectacular electric ante combate tenemos pleito de cabina telefónica ni espiano es el mejor momento del Pac-Man que no para de tirar lo espera Apple pero le da esos espacios para para que el Pac-Man ataque con todo con golpes ascendentes descendentes de todos lados le tira su mejor momento de la pelea funcionó funcionó lo que le dijeron en la esquina saca el carácter porque ha sido un round increíble que también ha sido peligroso por parte de Apple pero más constante por el Pac-Man a ver aquí grito más yo también puedo gritar yo también quiero gritar el ESPIE loca está buenísimo el pleito también entre esquinas pero eso nos dice Chava lo cerrado que está este combate muy bueno lo que estamos viendo por parte de Apple y del Pac-Man a ver pasamos de la calma Tonga ahí en la esquina de Apple celebración y demás al nerviosismo y la zozobra y es que le despertó el Pac-Man Salvador si sacó ese carácter que le pedían y por momentos Apple estaba más preocupado por quejarse con el referí que de sacarse de encima los golpes y el ataque del Pac-Man que fue incesante oye se tarda muchísimo el Jíbaro dando instrucciones si sigue así le pueden llamar la atención sí sí cuidado ahí también el referí señalar que debe hacer eso mucho más rápido ¿cómo estuvo tu tarjeta Marial en el anterior? 10-9 para Pac-Man los dos intercambiaron golpes pero el trabajo constante fue de parte del de Tijuana vaya vaya pleito que tenemos el cuestelar va a ser difícil que Choco y Flechita puedan robarse el show pero ya no hay temor de Dios por parte del Pac-Man Tonga Reino claro y Apple se le hace muy difícil ya lastimado y cansado trabajar con ese juego de piernas con ese pivoteo este es el momento del Pac-Man de presionar de tirar con todo lo que tiene con el corazón y justamente a ello está peleando el peleador ticuarense con la mano izquierda por delante Marial logró lo que parecía imposible era que se enfrascara en un tomadidame Armando Apple le quitó las piernas siendo constante yendo hacia enfrente pero atrás en las uy atrás en las tarjetas con esa caída ¿no? o sea el Pac-Man tiene que no dejar ir ninguno de los rounds restantes para poder rescatar la victoria incluso el empate es correcto veamos si le da aún lo que es cierto es que también ha castigado Armando Apple principalmente con esos volados y ahora que ya no está tirando tanto el Pac-Man puede trabajar un poco más estilizado con un poco más de distancia más inteligente para mí Marial le debe ir el Pac-Man en busca de una caída para poder ponerle más sabor al asunto de cualquier forma Apple sigue metiendo el gancho de mano izquierda en este momento se va en banda al tijuanense metió una buena izquierda el Pac-Man pero están uno por uno incluso conecta uno al cuerpo luego sigue el otro a la cara y esto ya es golpe por golpe totalmente y no quieras morir a besos si matas a puñaladas le grita también el Pac-Man Salvador cuidado con ese cabezazo esperemos no haya ningún corte Tonga porque eso sería lamentable en este momento de la batalla si no fue un choque de cabezas tan fuerte creo que hasta le favorece un poco a Apple para recuperar un poquito el aire y empezar a trabajar más inteligente más rápido como lo había hecho en su mejor round menos de 40 segundos ya en este séptimo capítulo el penúltimo daba la impresión de que Apple estaba tomando ritmo pero cuidado llegan también los envíos de parte del Pac-Man buena la combinación de Apple ahí en ese momento lo levantaba con el upper se acabó este round a ver soy yo o me da la impresión de que los rounds están durando un poquito menos si unos 20 30 segundos que se comieron de este round además de que había habido ahí tiempo en lo que el referee les llamó la atención será que no detuvieron el reloj cuando cuando checó ahí el tema de las cabezas del cabezazo bueno hay que estar atentos a ello hay que estar atentos sobre todo en una pelea donde está jugando el todo por el todo Marial Espinosa como tuviste las tarjetas en el anterior ay muy muy apretado el round pero vi al Pac-Man más desordenado y a Apple con más precisión decía Chava estaba agarrando ritmo y si el round se lo llevó el que pelea Tonga Reino para dejar bien calientito el ring a los estelares el que avisa no traiciona vos dijiste el que viene de Tijuana te va a dar guerra y es lo que le está dando el Pac-Man si no podía cometer el pecado de dormirse ni de relajarse a Apple porque le pudieran sacar la batalla sin embargo le está tratando de sonar también fuerte ahí en el toma y dame no dan un paso para atrás ni Salvador ni Apple ahí lo veíamos en la tarjeta extraoficial de Marial Espinosa 68-64 para Apple pero cuidado que no está acabado aún el Pac-Man Salvador Mariale dejándose ir Apple con las manos esto es lo que tiene que hacer en este último round porque si le da espacios al Pac-Man se le va a ir encima le pedían carácter al Pac-Man y Apple también le mostró carácter por momentos estuvo lastimado pero sacó su casta de buen boxeador también está trabajando muy bien con algunas combinaciones en el round anterior y en lo que va de este round este jovencito de 22 años que subió siendo un peleador y va a bajar siendo otro después de esta guerra total total tremenda experiencia de esa que no se adquiere ninguno de los entrenamientos hoy le tocó bregar fuerte a este Armando Apple que también hay que decirlo Mariales recibió el aliento de su gente cuando malo necesitaba si mira que viene aquí con las ráfagas de golpes a ver si puede mantenerlo en lo que falta del episodio un minuto 30 en este octavo y último asalto han sido casi 23 minutos de acción total ya hubo una caída Salvador sufó la luna en el final del primero después de haber tenido a su merced precisamente Apple Salvador dejó de tirar Chava ya no tiene tanto volumen en las manos no se le se cansó y ahora está recibiendo combates y el lenguaje verbal también eso Mariales y Tonga cuando está en el amarre que levanta Apple los brazos eso te dice de que se siente que tiene la batalla en la bolsa 45 segundos suelta sus últimas balas el Pacman Salvador a presionar a atacar a quemar los últimos cartuchos que le quedan y abrazar eso es lo que va a hacer hasta que termine la pelea atacando las zonas blandas y también con mucha gallardía está Armando Apple ahí en el toma y dame gancho poderoso por parte del paseño hoy superando una prueba hasta ahora al menos una prueba de alto calibre ese ópera ha entrado muy bonito en este round porque se agacha mucho el Pacman se va a acabar esta batalla se acabó siguen sonando los tambores de guerra un abrazo fraternal ahí entre el Pacman Salvador y Armando Apple que clase de batalla nos acaban de regalar Tonga Reino sin lugar a dudas Apple no le falló a su gente dio todo hasta el final pero para que haya una gran pelea tiene que haber dos peleadores y acá lo que hizo el Pacman a puro corazón fue increíble tuvo sus buenos momentos en la pelea lo tuvo lastimado a un Apple que demostró que tiene más herramientas mejor boxeo y más allá del cansancio físico por momentos se pudo recomponer y terminar muy bien en este último round es correcto es correcto y bueno Mariana Espinosa al final como quedó tu tarjeta después de 8 rounds un round que se llevó Apple sin embargo creo que los números finales no reflejan lo ajustado que estuvo la contienda 78-73 para Apple una caída en el primer episodio a Salvador que por eso esta distancia no más más clara es correcto gracias por la sintonía también para Felipe Vargas para Albert Ramírez y para nuestra compañera la querida campeona Ceci Comunales gracias por estar en sintonía trae hasta el tatuaje del Pacman Arnulfo Salvador en la parte izquierda al pecho bueno es que para hacerlo hay que parecerlo ahí está entonces Victoria que viene el Jíbaro también porque uno dice por momentos impresionaba como le hablaba el volumen de la voz pero sin lugar lo activó lo cambió completamente fue noche y día el Pacman después de ese pequeño regaño si quizá le faltó despertar un poquito un round antes al Pacman Salvador empezar a conectar un poco más las zonas blandas el cambio de estrategia le vino bien y ya tiene Mery Jiménez ahí el resultado oficial veamos tenemos un triunfo para Ramiro Ceseña tenemos empate entre Moisés Caro y el zurdo Gutiérrez y ahora y ahora Apple contra Salvador con la gran acción que nos brindaron esta noche y el espectáculo con Boxstar's Promotion y TM Boxer luego de los increíbles rounds os vamos a la decisión de los jueces ladies and gentlemen after 8 amazing rounds here we go to the score of cards el juez Jaime García anotó la pelea 78-71 his scores alrededor 78-71 el juez Lutardo Gutiérrez anotó la pelea 78-71 his scores la hora 78-79 71 el juez Lorenzo anotó la pelea 77-73 his scores la hora 77-73 para el vencedor por decisión o un adven para el vencedor unánime para Armando Apple el doble 78-71 un 77-73 vaya manera de superar esta tremenda prueba se lo digo yo no era fácil el Pacman Salvador sabemos que los peleadores en Tijuana les gusta trabajar fuerte y precisamente fue lo que se entregó aquí Pacman Salvador que estaba siendo superado por momentos trata de cerrar fuerte y después tremendo cierre de Armando